Bueno, esto ocurrió en Montegrande, allí donde está Viviana Toledo, y ocurrió arriba del colectivo, Viviana. Así es, Daniel. Fue cerca de las 7 de la mañana, cuando venía un interno del colectivo de la línea 510, aquí en Montegrande. Y entre los pasajeros había como 20 personas que estaban en ese momento en el colectivo. Un joven de unos 34 años saca su revólver y amenaza a una de las personas que estaba ahí pidiéndole el celular. El hombre le da el celular, pero cuando se da vuelta el delincuente, el ladrón, estaba muy drogado, eso es lo que dicen los testigos. Se da vuelta y ve entre los pasajeros a un hombre, policía, de la Policía Federal, que estaba uniformado, advierte eso y le va a disparar solamente porque era policía, y en eso el efectivo saca el arma reglamentaria y le da el disparo a la cabeza que lo mata. Cuando el resto de la gente se tiró al piso, imagínate la conmoción. Imagínate, Daniel, imagínate, Daniel, si se armaba un enfrentamiento a tiros entre el delincuente y el policía en medio de todos los pasajeros que estaban en ese momento. Estábamos hablando de una desgracia o de otro saldo, ¿no? De heridos y de víctimas patales. Claro, ahora Viviana. Falleció el delincuente con un tiro en la cabeza. Fíjate la velocidad y cómo se anticipó el efectivo de la Policía Federal. Sí, Dani. No, siempre analizamos, y está bueno analizarlo también en este caso, la reacción de los efectivos de policía cuando hay gente que no tiene nada que ver con el hecho. Puede ser, bueno, mucho más en un colectivo, que es un lugar cerrado donde hay tanta gente, pero puede ser en la calle, en una avenida o en una estación de tren. ¿Está bien o está mal la reacción? Ahora, por lo que vos estás relatando, casi como que al policía no le quedó otra que disparar, sino le disparaban a él. Por eso quedó en libertad, porque el fiscal, después de hacer todas las pericias y hablar con los testigos, el hombre actuó en legítima defensa, no solamente de él, sino también del resto de los pasajeros. Porque el delincuente ya le había sacado un celular a una de las personas que venían en el colectivo, ya le estaba robando, y ahí cuando se da vuelta, advierte la presencia del efectivo de la policía, que estaba uniformado. Mira, ahí hay vecinos, yo no sé si me podría acercar para hablar con ellos, porque imagínate que estamos trabajando en el lugar, estamos todavía seguramente... Voy a ver si me puedo acercar, porque acá es una esquina, este es el lugar por donde... A ver si podemos hablar con una vecina, todavía está inclusive... Sí, 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 a ver, acá está todavía la marca de la sangre, seguramente estos vecinos vieron a la policía, o por lo menos vieron todo el operativo que hizo la policía en el día de ayer, a ver si nos podemos acercar. Vimos acá una señora que se asomó para ver si estábamos acá trabajando, a ver si... Ahí está la puerta abierta, si nos podemos acercar. Buen día, buenos días señora. Hola, ¿puedo hablar un minutito con ustedes? Un segundito, a ver si se acercan. Esto fue 7 de la mañana, imagínate que es prácticamente el horario pico, ¿no? Claro. Donde hay mucho movimiento de gente. ¿Qué tal, señor? Buenos días. Nos molesta un segundito. Estamos cubriendo lo que pasó ayer en el colectivo, donde hubo prácticamente un enfrentamiento entre un delincuente y un efectivo de la policía. ¿Qué pudieron ver? A ver, la veo a la señora que por ahí esté. ¿Qué pasó? Ayer ocurrió que escuchamos dos tiros, salimos, estábamos, eran las 6 y 46 de la mañana. Exactamente. Porque tenemos las cámaras y justo vemos lo que pasó, pero lo que pasó en sí pasó ahí en la esquina, ahí, a escondidas. ¿Y quién no se enteraron de lo que sucedió? No, hubo una persona, un muchacho subió al colectivo con intención de robos, tenía un arma bastante grande, aparentemente un 38, 32 largo, algo así, y robó, o sea, le sacó, subió y directamente sacó un celular de una chica que estaba al principio. Quiso seguir, pero resulta que en el fondo aparece una persona y dice, alto policía o algo por el estilo, dio la voz de alto. Entonces el tipo desistió de seguir robando. Tiró un tiro al piso, algo así, y se bajó. Y se bajó, mientras tanto apuntaba al policía. El policía vino avanzando y, bueno, le dio la voz de alto, no se detuvo, y le tiró un tiro, creo que le pegó en la cabeza, no sé exactamente, pero cayó ahí en el piso, ahí nomás, con el celular al lado porque se lo había sacado a la chica. El colectivo giró, estuvo ahí 30 metros que adelante, paró, bajó toda la gente, apareció el policía, le hizo seña a la gente que podía venir, porque ya el muchacho estaba en el piso, no podía hacer más nada, y tenía un arma gigante, un arma grande. Era un 38, ahí justamente como pasa el policía. En este momento, el colectivo, señor, ¿había muchos pasajeros en ese momento? ¿Había muchos pasajeros? Estaba lleno el colectivo, sí, 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 lleno, lleno de gente. ¿Cuántos pasajeros? Acérquese un poquitito. Mirá, no sé, estaba, había gente parada, había gente parada también, así que, bueno, estaba muy lleno el colectivo. ¿Cuáles dicen que el delincuente es de acá de la zona, que lo conocen casi todos? Yo no lo conozco, ¿viste? Pero dicen que sí, ¿viste? Sí, dicen que sí, ¿viste? Pero la verdad que no, yo no lo conozco, en chico. No sé de dónde será. ¿El colectivo hace sí o sí esta frecuencia? Sí, 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 sí. ¿Y qué tiene su cámara de seguridad? ¿Qué registró? ¿Qué llegó a registrar? Solamente lo de adelante registran, y precisamente allá, por ejemplo, en este momento, el trípode que ustedes han dejado allá, seguramente está siendo filmado, seguro. O sea, ¿quién vio cuando baja la gente del colectivo? No, no, porque cuando yo salí del colectivo ya se había ido, yo estaba acostado, estábamos acostados nosotros, ¿no? ¿Estábamos en la cama? ¿Y los disparos? Escuchamos dos disparos. ¿Un disparo? Los gritos de la chica, que eran terribles, pobrecita. ¿De la chica a la que le sacaron el celular? Bueno, el celular, y aparte le hice un disparo al lado del pie. O sea, el pie, el pie, no sé, ¿viste? Pero bueno. O sea, que el policía defendió, no solamente la vida de él, sino la de los pasajeros. No, de la gente, sí. No, podría haber sido una masacre, sino... Perdón, señor. ¿Cómo me dice usted? Que podría haber sido una masacre si el policía no actuaba. Sí, 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 olvídate. Hay que darle la derecha a ese agente que, está bien, las 24 horas policía, y bueno, actuó como correspondía e hizo su trabajo. ¿Se jugó la vida? Sí, sí, porque el delincuente tenía el arma cargada y tenía más balas para tirar, o sea, no le dio oportunidad, no sé qué pasó. No, por nada. Muy amable, muy amable a los dos. Bueno, el testimonio de los vecinos, ¿no? Que esto pasó a las 7 de la mañana, en el colectivo iban más de 20 personas, y por supuesto, ahí lo decían ellos, ¿no? El policía actuó bien, actuó bien porque era la vida de él, la de los pasajeros o la del delincuente. En este caso, falleció el delincuente, un hombre de 34 años. Gracias, Viviana.